Matías Moya se convertiría en el cuarto refuerzo de Colo Colo. El día martes se realizó los exámenes médicos y el día de hoy, o dentro de estos días, ya debería estar firmando su contrato con Colo Colo. El formado en River Plate tuvo un paso por Banfield. Y su último club fue Nubulense, donde jugó 34 partidos, tuvo un gol y cuatro asistencias. Es un jugador que juega por la banda izquierda, como un extremo o un volante por izquierda. Y se podría decir que es el jugador que viene a suplir la salida de Gabriel Costa. Moya llega a Colo Colo por tres años y se suma a Eric Bimber, que también se realizó los exámenes y está a la espera de firmar su contrato y ser presentado por Colo Colo.